Con los brazos abiertos nos despedimos Los brazos abiertos y enredados En cuerdas de acero enredados Los brazos abiertos y los ojos quietos No supiste callarte en mi silencio Yo no supe amarrarme a tus manos No alcancé a decir de que me esperes Y al saber que me decías hasta pronto Pero pude así crecerme de nuevo Enlocando de tu luna increciente Siempre estuve abrazándote de adentro Más maduro cada vez y menos roto Compañera nos hicimos uno al otro En la dulce celda oscura de tu vientre Compañera nos hicimos uno al otro En la dulce celda oscura de tu vientre Con los brazos abiertos nos despedimos Los brazos abiertos y enredados En cuerdas de acero enredados Los brazos abiertos y los ojos quietos Pero pude así crecerme de nuevo En un lado de tu luna increciente Siempre estuve abrazándote de adentro Más maduro cada vez y menos roto Nos juntamos con los brazos rotados Tus muñecas marejadas nos envías Con los lazos finitos de las manos Reveneces de encerrada rebeldía Compañera nos hicimos uno al otro En la dulce celda oscura de tu vientre Compañera nos hicimos uno al otro En la dulce celda oscura de tu vientre En la dulce celda oscura de tu vientre Muchas gracias Para este tema quiero invitar a una amiga Que ha querido colaborar, ha querido aportar también con este proyecto Queremos invitar a Aola Villasís, la vocalista de Onirica Un aplauso por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!